Tras investigaciones se logró la captura de alias Barbado, encontrado en poder de dos bicicletas que habían sido hurtadas. Capturado alias el Barbado y recuperadas dos bicicletas que habían sido hurtadas en el municipio de Quimbaya, en la vereda Pueblo Rico. Gracias a este trabajo articulado entre la SIJIN, seccional de investigación criminal, y el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, se logra la captura de un sujeto conocido con el alias del Barbado, 39 años de edad, y la recuperación de dos bicicletas por valor de 16 millones de pesos que fueron devueltas a su propietario. Este sujeto fue capturado por el delito de receptación en el barrio Caicedonia, en el municipio de Montenegro, y hay que mencionar también que él tenía ya varias anotaciones en el sistema penal oral acusatorio. Había pagado una condena por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el año 2016, seis anotaciones más por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, un registro por el delito de lesiones personales, y ya fue dejado a disposición de la autoridad competente, esperamos que sea acobijado con medida de aseguramiento, pero lo más importante aquí es decirle a la ciudadanía, denuncien para poder articular el trabajo de la Policía Nacional y lograr la recuperación de sus elementos. Dos adolescentes fueron detenidas en un bus de servicio público cuando se transportaban con destino a la ciudad de Bogotá. En su poder tenían 28 kilos de marihuana. Y continuamos las capturas por estupefacientes en los diferentes ejes viales del departamento. En esta oportunidad, la seccional de tránsito y transporte del Quindío, mediante área de registro, control y seguridad vial en el kilómetro 31 más 200 vía La Paz y La Armenia, realizan la señal de par al vehículo tipo bus de servicio público en donde encuentran a dos adolescentes provenientes de la ciudad de Cali con destino a Bogotá. Los uniformados le solicitan que enseñen sus maletas, encontrando inicialmente en su interior 15 paquetes envueltos con marihuana. Asimismo, a la segunda adolescente se le hallan 14 paquetes con el mismo estupefaciente. De forma inmediata se procede a notificarles los derechos que le asisten como personas aprehendidas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Van más de 1.200 personas capturadas en el departamento del Quindío por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¿Qué le pedimos a nuestros ciudadanos? Reporten a la línea 167 antidrogas, a la línea 123 de la Policía Nacional, a las redes de participación cívica.